3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Que te controle no es amor. Que te haga escenas de celos no es amor. Que no te deje hacer lo que te gusta no es amor. Que te obligue a hacer cosas que no querés no es amor. Si te grita, te insulta o te amenaza no te culpes. Cortar la violencia apenas comienza. Hace clic. El amor no duele.